hola 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 bueno hoy otro día más en creaciones fáciles y ricas fijaros hojaldre con chocolate una manera muy facilita de hacer unos aperitivos quiere saber cómo lo hice esta gran merienda y muy económica y muy fácil hacer esta y tres más te voy a enseñar porque ya te abierto el vídeo lo facilita que es estoy utilizando más hoja otra hecha ya lista para extender ya te viene la que viene fresca te voy a congelar también utilizo la redonda para este tipo de preparación puedes hacerlo igual con la rectangular pero más bonita te queda con ésta vale y ahora fijaros tan sencillo usáis la crema de cacao que más os guste y la extendéis por todo pues es muy sencillo ahora la vais a tapar con la otra ahora la enrollamos y aprovechas ya que está así para ponerla después de que tienes bien puesto en su sitio tenéis que agarrar algo redondo para que os haga de centro voy a agarrar esto lo voy a centrar lo voy a sentar y ahora es tan fácil vamos a ver cómo ir haciendo esto fijaros vais a ir a repartir en partes iguales lo voy a hacer despacito ahí despacito sin prisa otra parte quieto a ver es un postre super 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 fácil o una merienda que se hacen en nada y es muy económica y ahora otra vez dificultad cero esto me acordé de ello que estaba preparando el día 8 el cumple de ana de la niña más pequeña y me acordé de que les gusta mucho en casa pero como ya suspendieron las reuniones porque estamos en la mariña pues no vamos a hacer nada lo vamos a hacer en casa para los de casa fijaros ves tan fácil como esto empiezas ahora esto es lo que te hace de molde irás quitando así voy a dar una vuelta otra vuelta vale ahí pues da dos o inclusive tres yo normalmente intento dos vueltas ahí pero se le pueden dar tres si esta le di este para este lado bueno pues la que tienes al lado se la das a la inversa a ver y así lo dejarías así y así todo el trayecto una por un lado otra por otro ya estamos acabando ya tenemos ya me he demontado ya nuestro meriendón venga quitamos esto ahora y que viene ahora pues tenemos que pintar nuestra florecilla con huevo ahora muy fácil metes al horno recalentado 200 grados 15 minutillos entre 15 y 20 depende del horno que tengas a partir de los 15 vigílalo vale para que no se te toste mucho y ya verás que el resultado bueno amigos mirar que preciosidad lo fácil que es este esta merienda y deciros que lo tenéis que probar super fácil y queda genial esto ahora es para comer mira tiras por aquí haces así y ya te lo llevas vale está calentito lo voy a quitar de aquí y seguimos con otra receta tan fácil y bonita bueno seguro de deciros que esto lo servís en un plato lo dejáis con el papel le cortáis el papel y ya estaría ideal para todas esas mamás que están trabajando y tienen poco tiempo para preparar cumpleaños meriendas reuniones picoteo para el fútbol vale simplemente juntar dos placas y ponerlas en el horno vale esto también lo podéis hacer con jamón york lo mismo jamón york queso queda muy bueno vale o queso de ese difundir probarlo está muy bueno vamos a echar aquí nuestra crema de cacao lo vas a extender y vas a dejar unos centímetros por aquí y unos centímetros por allá bueno tienes que doblar ayúdate si quieres con el papel te va a ser más cómodo ves ves ayudando con el papel ves ahí está y ahora lo vamos a poner aquí al medio fácil no chicos vamos a hacer una trenza ahora fijaros fijaros cortáis no desde la punta simplemente lo cortáis así al medio y vais a hacer como se fuera una trenza separando con cuidado acto para cualquier persona esto eh simplemente tener un poquito de paciencia ir haciéndolo a vuestro ritmo vale poco a poco porque ahora aquí hace calor la masa se os va a poner un pelín grandita y revelante vale pero bueno malo será que con un poquito de paciencia no lo podremos hacer igual que lo de antes no os preocupéis por el tema del chocolate porque va a ser lo mismo ahí ahí intentando que siempre que os quede que lo apretáis después aquí lo apretáis y lo juntáis y y ya tendríais vuestra trenza huevecito después lo cortáis lo cortáis como queráis ganchitos más grandes ganchitos más pequeños lo que si voy a hacer es ponerle un poquito de almendra molida por encima fijaros esto como os digo para cualquier tipo de reunión aperitivo o fiesta es súper sencillo ahora os pueden ayudar inclusive a hacerlo lo metéis en el horno como voy a hacer yo ahora igual que antes 15 minutos chicos 15 a 20 minutos al horno por último mi preferido bueno amigos y así queda nuestra trenza fijaros que bonita os la enseño de cerca veis sencillo y rápido y barato vale bueno amigos ya estamos acabando ya sé que el vídeo es un pelín largo pero merece la pena tres maneras de utilizar como os digo estoy utilizando el mismo material y las mismas cosas vale para poner ejemplos eh podéis hacer las tres tres o simplemente una varias veces varias veces para no repetiros vamos a extender por todo chicos bueno ya tenemos rellenado vamos a pegar unas almendritas esto es opcional pero le queda genial a todos estos postres en la almendra molida así vamos muy bien como antes os ayudáis con el papel al empezar siempre con el papel siempre con el papel y aun así ahora estamos en verano hace calor y la masita se pone rebelde porque sabéis que al hojaldre no le gusta la calor vale tiene que estar frio frio vais envolviendo todito eh ya os digo el hojaldre mantenerlo en la nevera porque se os pone muy blandito y os cuesta mas trabajo andar con el vale bueno ya lo tenemos casi montado chicos lo vamos a a ver ya os dije tiene que estar frio cortáis al medio bueno ya estamos acabando pero lo que os dije tenéis que tener cuidado con la calor afecta mucho a este tipo de masas yo la verdad que lo tenía fuera y por eso pague las consecuencias y ahora y ahora vas a cortar de esta manera la masita las primeras veces las primeras veces es un poquito rollo por el tema de la masa pero es más fácil de lo que pensáis chicos que vamos a hacer ya te digo tenemos el horno aquí funcionando estamos en verano y el hojaldre no se lleva nada 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 bien con la calor vale ahora vais a agarrar dos cositas y las vais a poner así vale intentéis abrirlas así es solo separarlas un poco vale tampoco no los metéis mucho así que es para que haga un pequeño dibujo y ya como os dije a mi la masa ya está a punto de arreglarse tal cual lo veis no? fácil pues lo mismo que antes chicos huevo a todo y por todos lados y ya que destapamos las semendritas pues nada a seguir poniendo las semendritas por todos lados todos de 15 a 20 minutos al horno 180 200 grados depende de la presa que tengáis bueno ya salió nuestra última creación de hoy vale hice tres para enseñaros que es muy facilito voy a ver voy a ver si lo le cortáis de papel como decimos antes y lo serviríais vale fijaros os lo pongo aperitivo fácil donde los haya bien 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 pilláis uno fijaros mirad ves y lo puedes comer individual bueno pues con este me despido de todos vosotros y para que veáis que hacer unos aperitivos rápido fácil para cualquier cumpleaños no hay que complicarse la vida un cacharrito de la crema de cacao que más te guste o la que hayas comprado de oferta o lo que sea unas par de paquetes de hojaldre vale que son súper económicos porque se los tienes que hacer tu ese día muchísimo trabajo espero que os haya gustado el vídeo de verdad y que lo compartáis con vuestros amigos y bueno por lo menos darme un comentario que me guste siempre contestaros vale venga hasta mi próximo vídeo chicos os dejo con este plato de de aperitivos de estos dulces